El evento protocolario será el día lunes, tendrá inicio a las 7.30 de la tarde en el Teatro Aguascalientes y ahí, bueno, ante la presencia de los dos ayuntamientos, tanto el ayuntamiento saliente como el ayuntamiento entrante, ahí será la cita. Hay una entrega-recepción formal que establece el Código Municipal. Esta entrega-recepción, en este caso del presidente o presidenta municipal, dice que se realizará en cuanto termine la sesión solemne de entrega-recepción. Una vez que termina la sesión solemne, yo regreso aquí a este edificio con notario a hacer el acto formal de entrega-recepción, independientemente de que sea quien posteriormente reciba. Todas las áreas están también cerrando su entrega, independientemente tiene que haber un corte de caja. Más bien la mayoría se quedan, estoy realizando ese análisis, desde luego que tendrá que haber cambios, pero la mayoría... Estoy todavía realizando una evaluación muy objetiva de cada una de las áreas. Bueno, estamos realizando un examen de cada una de las áreas, pero ya en su momento ya les comentaremos. No hay áreas débiles, no hay áreas débiles. Yo creo que todas tienen áreas de oportunidad, pero no hay áreas débiles. No, pues yo creo que todas tienen áreas de oportunidad. Nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a estar tratando de dar lo mejor, de innovar. Yo creo que esa debe ser la regla básica de cualquiera de los compañeros y compañeras que estén en un área.